El Día Mundial de la Salud Mental sirve para abrir las puertas de lugares como este y para observar algunas de las cosas que se hacen por aquí. Junto a los monitores colman la pared de colores, se predisponen a plantar la tierra de vida y llenan el ambiente de ritmo y alegría. Se trata de hacer visible el trabajo que se hace aquí día a día y también a las personas que padecen algún problema, algún trastorno de salud mental. Y sobre todo romper esos estereotipos que hay. Eso es lo que se busca, acabar con los estereotipos que afectan a la salud mental. Y de paso advertir a los enfermos y a las familias de que por aquí existen centros de apoyo y multitud de personas dispuestas a prestar ayuda. La familia y sobre todo el paciente dé el paso y se quite un poco la máscara y diga ¿Qué pasa si esto es como una diabetes? Al color de la pared, a la vida de las plantas y a la alegría del baile querían sumarle un poco de esperanza. Lo mismo que la persona que tiene un cáncer, lo mismo que la persona que tiene una diabetes. Si tiene ese apoyo, te recupera. Y por supuesto, algo de corazón. Parece que la han abandonado esta mañana y al ver gente aquí, pues ha llegado y se ha quedado aquí con nosotros. Pero buscamos una familia de adopción para esta perrita. Paisen, esa fundación andaluza para la integración de enfermos mentales, recuerda que hay casas, hogares, viviendas tuteladas, centros de día, programas de apoyo domiciliario y talleres ocupacionales por Andalucía. De eso querían advertir durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.